Hey, ¿qué onda banda de YouTube? Aquí su camarada me intentó de nuevo Julio Río Julio Juan de YouTube Yo creo que el día de Julio Bueno, es que no vieron la cámara No vieron todo lo que estaban haciendo Así que... ¿Qué picos niños ratos que vean eso aquí? Un garrito de mierda Oh Dios ¿Qué van a decir? Vamos a ir a... ¿Qué pasa? Oh, están caminando Sí, lo quiero el señor de acá En la barrigota ahí ¿Querías ir? ¿Qué tiendas? ¿Pases el carro o no? Son las 10 y media Espérate, ¿a dónde son las 10 y media? Son las 11 y media Ah, bueno, 11 y media Y no hay mucha gente Vean, estamos... Estamos trabajando Por lo que me enseñó, era para matar Rato, un vídeo de Pepe no nos ve Porque somos negros, obviamente Pero... ¿Qué algo tú querías guardar eso, no? Un bonito recuerdo de su viaje a salir caminando Sí, caminando, abrazado De Doxa Que si lo sabemos nosotros que lo hacemos para el mundo ¡Chingada madre! Yo no soy muy afectivo No es cierto Reza Pinche amor de compas solamente Comi compas, señores compas Supuestamente Mañana tienes un palo a las entradas Mañana, mañana En fin, el 6 al 8 de septiembre Vamos a hacer un video Vamos a hacer un video Una de esas huevadas que nadie casi me conoce Pero... Vamos a hacer lo imposible Para grabar a Jessica Miguel Fotos, creo Sí, fotos con ella Para que todo mundo se masturbe con ella Así que lo bueno de la cámara Es que tú como es pequeña Si dicen lo pueden grabar o qué? Tú lo tenés en el bolso y va a estar... Grabando ahí Pocket Edition Ajá Jajaja Bueno... Ahora ya vamos a poner un caliente Porque ya me canse la mano Ah Ok, ahí como está en un oscuro Sí Ahí está la parada de allá ¡Woo! ¿Qué hacemos? Estoy grabando como robarme un carro, cabrón Hey, you, mexicanos Come back here Come back here Come back here Show me right this Ah, qué cosa Me toqué No, nada, nada más digo No, no, yo con la hojita me toqué Oh Ahí está la parada del bus Y no hay sillas Y no hay sillas Y no hay sillas Y si llueve wey Es que... Los jodidos no tienen No tienen casitos No tienen este... Y aquí los otros que no están más jodidos Si tienen, no? Qué culero Se ven por los antuelos Tienen casitos wey Ah, acá... No, porque está... Supuestamente están En una zona de departamentos y... Y no Nadie usa No, nadie usa Muy poco Típico Puta madre ¿Qué pasa? ¿Te estás cansando ya? No, ese... Ojo Tienes que trotar así como yo Ah, no mames Quieres que me desmaya medio camino O qué? Una de granja Una de granja Eh, nos dice cuando Mero Simpson Sale, quiere salir a correr Da tres pavos y se desmaya el wey Así soy yo, creo ¿Aguantarías correr? No ¿Tedante vices altura? Trotar? Puede que sí, wey Si corremos todo el vecindario te mueres Ah, no mames O sea, huevo que sí, wey ¿Te mueves? Pues no me muero, pero me da un puto ataque, wey Estamos ahí Hacemos baño Oh sí Que rico la emoción es Estoy esperando que se me acerquen las viejas Como dice el shampoo Pero no funciona todavía Ah, no funciona el acce, no? No funciona Hemos caído otra vez en la maldita publicidad Maldita publicidad de mierda Condos Abilables Condones Es griego, es griego, men Condominions Abilables O sea, hay condones, señores Oye, wey, yo pensé que aquí en esta zona no había tierra, wey Mero, ¿y si hay? No, es que es por la casa de acá, pero tú quieres mantener los country Los country No, no Ya decía yo Vamos a ir al 7-Eleven, señores, por cervecita Ya, va a ir pelos y las atras Una célula que está pegando Para que conozcan, por que vean qué tan tarde Es que tenemos una ley acá que hasta la una de la mañana se ven en cielo Emporran hasta las tres de la mañana Es un lugar muy aburrido, para borrarlas Pues es de hormonas es el pedo no? Ya estamos ya donde mira Turu tuuuu Creo que si wey Pero hay mas Oxxon que Semi Elevens Es lo mismo, es la misma puta que se llama Oxxon Es una copia barata pero que marca Oxxon No se le ve No se ve Me encanta la carneta Ay que rico Pinche gritaera viejas locas Un vato con su bicicleta miren Para que vean A ver si no la atropellan a la verga ahorita Estoy aficionado para cruzarte A ver ya cambié la luz Si no tienes ni un puto peso ¿Para que la quieres? Ah la tarjeta No se vea No se vea No se vea No se vea Se vea Se vea Se vea Aquí hay ATM no? No se vea 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 No se vea